6 Autos baratos que son a la vez muy pero muy malos 6 MG3 El MG3 tiene un precio variable Desde los 12 mil dólares hasta los 13 mil dólares En subversiones menos equipadas Más por así decirlo austeras Este auto por lo general se vende en todas partes de América Latina Donde es permitido entrar autos malos, pocos inseguros Pero más que inseguro, este auto podría ser poco fiable, poco confiable Porque sabemos que la marca MG antes era una marca realmente inglesa Que también tenía sus problemas Pero también seguía avanzando constantemente Y si se hubieran quedado con la misma fórmula Tal vez serían una marca representativa Y una marca que todo el mundo quisiera Pero lamentablemente hubo tantos problemas dentro de esta marca Que al final tuvieron que ser vendidas a una marca china A una empresa china que llevó todo su desarrollo Toda su ingeniería, toda su infraestructura hacia China Y tampoco es que la industria china sea mala Solo que especialmente la marca MG no tienen las mejores terminaciones No tienen las mejores calidades en el motor En tema de la ingeniería, en tema de la mecánica Y esto se traduce directamente en problemas técnicos En problemas mecánicos muy importantes Que muchas veces con garantía Los autos terminan el taller por bastantes semanas Siendo autos inservibles prácticamente Muy peligrosos para andar Y el MG3 no es la excepción Es más, es uno más de los malos indicadores Que tiene esta marca desde hace ya un buen tiempo Porque sabemos que el MG venía con problemas desde Inglaterra Tal vez ya no tengan los problemas económicos O problemas internos que tenían antes Pero tienen otros problemas Como son los armados, las calidades y las quejas de los clientes Cuando con mucha fe, con mucha ilusión Se compran un auto de esta marca Porque se ven bastante bonitos Y terminan tremendamente solucionados Por los grandes problemas abrumadores Cantidades de problemas que este auto Que esta marca en general Le puede dar a sus propietarios MG es una marca que tiene mucho valor histórico Y podría tener mucho valor al futuro Siempre y cuando los inversionistas, el desarrollador Todos ellos sepan cómo llevar la marca hacia adelante Dejando de lado todos estos insin sabores Malos ratos que están haciendo pasar a sus propietarios Y puedan hacer autos tanto confiables Como también atractivos para el público en general MG3, mucho que avanza Número 5, Chery Cuckoo Este auto tiene un precio base de 8 mil, 8 mil 500 dólares Todo va a depender de qué parte de América Latina te encuentres De qué parte del mundo te encuentres en general Y es noto que también se vende solamente en cierta parte Donde tenemos leyes o regulaciones un poco blandas Para los autos Todos lo sabemos Estos autos no se vendrían en un país de primer mundo Donde los autos pasan regulaciones más intensas y más fuertes Y no todo lo contrario Donde las regulaciones son más blandas, más leves Y la gran mayoría de autos pasa por encima Es probable que encuentres el Chery Cuckoo en sus calles Este es un auto citerino que aprovecha también la coyuntura Y la necesidad de las personas de transportar Y tener un auto para tener buenas ventas Porque me parece que el Chery Cuckoo Fue uno de los primeros autos chinos de su tipo Y de su tamaño y su rango de precios que llegaron a América Latina Y fue cada vez calando más dentro de las personas Dentro de las familias Porque a pesar de que era un auto chino Era relativamente confiable No te quiero decir tan confiable como un auto japonés Pero era un auto confiable por su sencillez Evidentemente no ibas a contar las grandes repuestas Para estos autos Pero sí, era un auto que sí pudiera andar cierta cantidad De kilómetros sin dar mayores inconvenientes a su propietario El problema de este auto es que es extremadamente inseguro No llega ni a la una o dos estrellas de seguridad Para las pruebas de choque realizadas en muchos países Que trataron de investigar este auto Dieron cuenta que las pruebas de choque No les iba nada bien con este modelo No eran nada amigables con este auto Y por supuesto, eran de criticar y dignos De ignorar y dejar de lado Si es que te querías comprar un auto El Chery Cuckoo es de los autos más peligrosos Que puedas comprar Por supuesto que sí Que la necesidad y que la oportunidad De comprarte un auto que vale así Cada kilómetros no te nuble No te quite la visión de la realidad Es un auto malo Es un auto inseguro Deberías buscarte tal vez Una marca de segunda mano Un auto de segunda mano Que te dé mejores seguridades Porque estoy seguro que lo vas a conseguir Deberías una marca un poquito más confiable Que te dé Y que también te represente un poco más Que te dé más orgullo Porque el Chery Cuckoo de verdad Está a no comprar Número 4 Suzuki Alto Este auto también tiene un precio base De 8 mil, 8 mil 500 dólares También es un auto muy inseguro Una o sea la historia de seguridad Es lo que usualmente este auto consigue En la prueba de choque Que le realizan en manera de investigación En materia de averiguar Qué tal es este auto Y siempre deja a las personas Muy sorprendidas A los investigadores De qué tan malo puede llegar a ser De qué tan malo puede llegar A producirse un accidente Dentro de este auto Y ser muy peligroso Y que las personas dentro de ello Prácticamente tengan muchos problemas Importantísimos a lo largo de su vida ¿Eso es un auto para evitar? Sí Lamentablemente es un auto Que se vende muchísimo En América Latina También por su atractivo precio Y porque es un auto Bastante conocido En esta parte del mundo Número 3 Fiat Mobi El Fiat Mobi Tiene un precio base De 9 mil 500 dólares 10 mil dólares Es bastante preferido En ciertas partes de América Latina Yo no lo he visto mucho Aquí en Perú Pero sí se ve en muchos otros lados En Chile Se defiende mucho la marca Fiat Siempre la aman La quieren Y la aprecian Pero también hay que admitir Y saber entender Que hay modelos malos Y por ejemplo El Fiat Mobi Es uno de ellos Tiene poca seguridad estructural Poca seguridad en general Bolsas de aire muy básicas Sistema de seguridad muy básicos Yo sé que es un auto barato Pero tampoco es significado De vender un auto inseguro Es un auto feo Que mucha gente no le gusta Pero lo compran por necesidad Porque realmente Ya es un auto Que es bien adaptado Al tema de la ciudad El movimiento constante El uso citadino Y es un auto que se puede adaptar Bastante al gasto de combustible También al ser cada vez Más económico Pero no te engañas Debes evitar Número 2 Chevlet Beat Esa es una muy buena opción Muy popular en muchas partes De América Latina Muy reconocido Muy conocido Muy querido Muy amado Taxón delantera Uso citadino Principalmente enfocado En el ahorro de combustible Y todo bien Yo lo puedo entender Pero sigue siendo un auto básico En temas de seguridad De equipamiento Y por supuesto De tecnología en general Su precio va a ser 9500 dólares 10.000 dólares Es más o menos factible Para muchas personas Que tal vez deberían buscar En las clasificadas Segunda mano Pero lamentablemente Dejan de buscar Cuando ven que hay autos nuevos A la posibilidad De lo poco que tienen Aún así Deberían revisar De vez en cuando Y por si acaso Los clasificados De segunda mano A ver si de seguro Van a encontrar Una opción mejor Que el Chevrolet Bit Por lo que cuesta Cuando no es Número 1 Suzuki Expreso Este auto tiene un precio A base de 9500 dólares Hasta 9000 dólares Si lo encuentras En un país Donde los autos Se venden más baratos Y por supuesto Es un auto Que está hecho A partir del Suzuki Alto Es decir Comparte sus problemas Sus falencias Y también sus malas Calidades en general El Suzuki Expreso Es un auto Que parece más grandecito Porque el tema De que tiene Una suspensión Un poco más alta Un poquito más de habitáculo Tal vez por aquí Y por allá Pero es un auto Que deberías evitar A toda costa Porque también De cero o una Este de seguridad No pasa De las bolsas de aire Más reducidas Que solamente tiene Para el piloto También es algo Que se ve hace mucho tiempo Que han dejado De usar los autos Siempre tienen Dos o más Bolsas de aire Es un Suzuki Expreso Por lo general Tiene una o dos Exageradas Esto lo hace Junto con muchas Otras cosas más Un auto muy inseguro Poco recomendable Atrasado Y por supuesto Peligroso Si este video te gustó Por favor Regálame un me gusta También suscríbete A mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Muchas saludos Tenemos mañana Chao Hola Por favor Síganme en mis redes Sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link Directo para que me puedas Seguir Gracias Hola cracks Solamente para informarte Que ahora tenemos Un programa de membresías Bastante increíble En el canal Puedes tener acceso Anticipado a los videos Que todavía nadie ha visto Podemos conversar De manera directa Por Whatsapp Discord O cualquier otra Red social que tengamos Oficiales También podemos jugar Cualquier juego Que esté de moda Estos son algunos Nada más de los beneficios Que te da ser Miembro del canal Por una pequeña contribución Al proyecto Este tan grande Que tenemos Además Si vienen Regalos y merchandising Exclusivo Para todos ustedes Gratuitos Solamente siendo Miembro del canal En cualquier otro nivel Chau 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 Chau